En el recorrido que hizo el Consejo Ciudadano de Sensibilización por Respeto a los Espacios para las Personas con Discapacidad, los participantes de medios de comunicación opinaron. Valoras más lo que tienes, valoras más que estás al 100% físicamente, y me cuesta trabajo mantener el equilibrio y la dirección, pero solamente así para poder tomar conciencia de lo que se tiene en lo individual y en lo que se carece como sociedad y en la infraestructura urbana. Muy dura, muy difícil, de verdad, sí es de admirarse que gente pueda hacer esto diario, moverse por esta ciudad, que en realidad no respeta los lugares para mis capacitados. Es muy difícil, se requiere mucho valor y es de admirarse, de verdad. Siempre he pensado que tienen dificultades, pero creo que ahora me doy cuenta que tienen más de las que yo creía. En realidad sí necesitan muchísima fuerza para poder andar en una silla. Se ve más ligero aparentemente, parece muy fácil y la verdad es que no lo es. Ya me cansé, apenas llevamos una cuadra, ya no siento los brazos. Yo creo que es una mínima parte de lo que sienten diariamente las personas que andan en silla de ruedas. La verdad no me imaginaba que fuera una experiencia muy, muy importante porque solamente subiéndose a una silla de ruedas como esta puede uno conocer las dificultades por las que atraviesan cada día las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que tienen la necesidad de trasladarse o desplazarse por las calles de la Ciudad de México. La verdad es que no sabía que las calles fueran tan irregulares. Todo tiene pendientes que aunque caminando no se sienten para nada, pero ya aquí en la silla te desvía el curso, tienes que aprender a maniobrar la silla y bueno, pues es toda una experiencia nueva. Es impresionante la cantidad de rampas que faltan en la ciudad. No se cuidan tampoco las coladeras y sí es muy peligroso. La próxima vez que vea yo un coche obstruyendo una rampa para descapacitados me creen que le voy a patear los espejos porque no es justo. No es justo que la gente se aproveche o que más bien que ignore lo que viven todos los días la gente que por alguna u otra razón no puede mover alguna parte de su cuerpo. Es de admirar el esfuerzo que hacen ellos todos los días para vivir como cualquiera de nosotros un día normal. Es una gran experiencia y por supuesto un gran acto para hacer conciencia sobre la importancia del respeto. Es una experiencia de verdad nueva, pero muy educativa porque ahorita que veníamos una chava dijo, pinches idiotas, ¿por qué ahorita? Y dices, oye, ¿qué le sucede? O sea, no estamos haciendo, bueno, nosotros esto porque es un ejercicio, pero la gente que de verdad necesita estar en residencia de ruedas, ¿qué educación tenemos? ¿qué respeto hacia los demás? Entonces, sí, a mí me amargó este comentario.